La medida más importante es el lavado de manos. Las manos limpias salvan vidas. Primero vamos a mojar las manos. Aplicamos sabor y empezamos. Palma con palma. Sin ser digitales. Toro de la mano con palma de la mano. Toro de la mano con palma de la mano. Como acá nos falta, se queda en su gato. Entonces vamos a lavar los deditos y cambiamos de mano. Lo que nos falta son las 1. Entonces las lavamos aquí. Esto debe durar de 20 a 30 segundos. Encuadramos. Que no queden partículas de jabón. Las dejamos. Lo importante, como ustedes están en lavamanos, que se tienen que cerrar. Cuando nos cerquemos las manos, cerramos el lavamanos y votamos. Y recuerden, prevenir el coronavirus está en tus manos. Politécnico Gran Colombiano.